¡Suscríbete al canal! Aquí podemos apreciar como la nubosidad parte de las zonas cálidas de agua de mar del Pacífico y llega a nosotros y por lo tanto eso produce un aumento en el interior del estado y los chubascos y las tormentas eléctricas que hemos estado apreciando en los últimos días. Esta situación va a continuar e incluso para el fin de semana se puede incrementar algo más. En el día de hoy la zona metropolitana 27 por la tarde 17 en el amanecer y esperamos chubascos y tormentas eléctricas también en Lagos de Moreno pero en menor medida 26 en la tarde 16 en el amanecer. También muy poca lluvia allá en Colotrán 28 en la tarde 14 en el amanecer de mañana. Ciudad Guzmán sí tendrá chubascos y tormentas eléctricas la tarde noche de hoy 28 grados en la tarde 15 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta combinación de nubes y sol pero ya en la tarde puede ocurrir algún chubasco más bien a las zonas de la sierra. 32 por la tarde 24 en el amanecer y en Los Ángeles como les comentaba hoy estará fresco el día 79 grados Fahrenheit 60 en el amanecer y en lo que respecta a los próximos tres días aquí en la zona metropolitana pues tendremos un tiempo muy similar 27 28 grados 26 grados el sábado. El sábado se incrementa un poco la lluvia también el domingo y en Los Ángeles la condición del tiempo es de aumento gradual de la temperatura 85 mañana 87 el sábado 82 bajo un poquito para el domingo 61 63 en el amanecer y con bastante poca nubosidad. Ese es el tiempo continúe con nosotros aquí en la señal de todos. ¡Gracias!